Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve, viene la tiniebla del dragón que pareció dormido, viene el temor del oso que fingió amor y hermandad, viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza, el ginalbergue y con ellos, todas las explosiones de la digregación, viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. Parece mentira, pero cada vez son más y más los países que se encuentran con bases, ya sea militares, científicas o camufladas como ONG de ayuda a la sociedad, decía, cada vez son más los países extranjeros que se encuentran en el sur de nuestro país. ¿Por qué será? ¿Porque es una zona estratégica? No solo por eso, no solo por eso, porque estos países son beligerantes, son potencias militares y tienen un temor, el temor de todo maligno, el temor de las potestades malignas, que se haga la luz y la luz está en el cono sur, la cruz del sur. Son Rubén y Virgen, hoy veremos qué pasa con lo que dice Parra de Sili, la sagrada escritura sobre los extranjeros en el sur, la estrella del postre del Cristo y la cruz del sur. Muchas gracias. La estrella del Mesías 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 La estrella de Jardines a la Cruz del Sur, al verdadero Mesías, al verdadero ungido que será en nuestra tierra, en el sur de Argentina. Dado que la lucha es contra el maligno y los dragones que nos acechan, nada mejor que la oración de protección a San Jorge, donde nos dice, andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis enemigos, teniendo pie, no me alcancen, teniendo manos, no me atrapen, teniendo ojos, no me vean, ni con el pensamiento ellos puedan hacerme mal. Armas de fuego, mi cuerpo no alcanzarán, cuchillos y lanzas se quiebran sin mi cuerpo tocada. Jesús Cristo me protege y defiende con el poder de la santa divina gracia. La Virgen de Nazaret me cubre con su manto sagrado y divino, y Dios con su divina misericordia y gran poder, sea mi defensor contra las maldades que me persiguen. Gloria a nuestro Señor, gloria a San Jorge. Efesios 6.12.18 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús Cristo dijo, veo la nube salir del occidente y decís, agua viene y así será, así es. Amén. El Cristo viene con las nubes. Cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor y lo hace. Las cosas se van a calentar más aún de lo que están. El viento del sur es un viento frío. Entonces, ¿por qué trae la calor? Pues el viento, ¿acaso es el Espíritu Santo que trae el fuego? El fuego del Santo Espíritu. Cristo les hablaba de lo que pasaría en el occidente, en las tierras del sur. Argentina debe ser primero purificada por el fuego del Espíritu y lavada en el agua del cielo que desciende de la nube de Dios, la nube del Mesías. Recorremos lo que nos dijo Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6.3 La palabra de Dios es fuego en la boca de los profetas. Jeremina 5.14 La palabra que sale de la boca de Dios es como la lluvia que moja la tierra y la hace germinar. Isaías 55.10 Como sabemos, las brújulas marcan el norte. Norte en sentido espiritual, no literal. Es el camino correcto. Perder el norte es perder el rumbo, la verdad o estrella guía. Así como ayer fue el oriente, hoy es el occidente. Así como ayer fue el norte, hoy es el sur. Así como ayer fue la tierra prometida, Israel, hoy es la bendita tierra argentina del confín del mundo, del triángulo del sur. Recuerden que el Mesías era anunciado por una estrella. Los sabios del oriente venían siguiendo la señal marcada por la estrella. Estrella es luz, sol, día, ángel, mensajero. El rey es alguien que ha nacido bajo el signo de una estrella. David y su estrella. El primero y el último, Mesías, que lee su estrella. Mateo 2.2 y Mateo 2.9.10 La costa negrina hablará. La profecía de Isaías 42.4 dice Los de la costa esperan su ley. Enseñanza. El rey, Mesías, trae la ley de Cristo. Y en esta psicografía vemos que por el signo nos muestra Sion, la estrella de Israel. Y vemos otra estrella y vemos que está escrito Argentina y dice estrella contra estrella. Y es la nueva estrella que traerá el Mesías, la nueva estrella en territorio argentino. La nueva llegada será con esta estrella. La estrella de la Cruz del Sur. Apocalipsis 12.18 Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y si eres hijo de Dios, también será así. Obedece a Dios. Romanos 16, 19, 20. Salmos 91, 13, 14. Sobre el león, el Reino Unido y el aspil pisarás. Ocharás al cachorro del león, Estados Unidos, y al dragón, el Reino Unido y China, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y tiene que ver el león, el cachorro del león y el dragón, pues todos estos están en el sur tratando de encontrar a la estrella, a la estrella del sur, a la cruz del sur, al verdadero homicidio, al verdadero ungido que será en nuestra tierra, en el sur de Argentina. ¿Cuándo y a qué hora puede verse la lluvia de estrellas tauridas del sur en la Argentina? El cielo de Villa Tanful, que cautivó a todos, incluso a la NASA. La Patagonia Argentina siempre se destaca por sus brillantes paisajes que enamoran a más de uno. Pero en esta oportunidad, en esta oportunidad, Neuquén se distiguió y ganó un reconocimiento de la NASA. Por esta foto, que se ve... La Cruz del Sur, la Vía Lankia, la Cruz del Sur, las estrellas Alfa y Beta. Ven Espíritu Santo, Alfa y Omega, el principio y el fin, conociendo a Dios, yo soy el Alfa y el Omega, Dios es principio y fin. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre relaciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas y en las estrellas. Lucas 21, 25 El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la Cruz Orlada. Llega ya el día y la hora en que el monstruo, batería, estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su Santa Cruz Orlada y hasta el bendecido amor. El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la Cruz Orlada. En el final de la prueba, El sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén, Grújula de Brújula. Si hablamos de Brújula, la Cruz del Sur. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.